MEGA MIXEO MEGA MIXEO ESO Ever DJ El Grav Evolution Estamos hoy de fiesta, crucemos los hermanos Dejemos las tristezas, alcemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta, crucemos los hermanos Dejemos las tristezas, alcemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta, crucemos los hermanos Dejemos las tristezas, alcemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta, crucemos los hermanos Dejemos las tristezas, cercemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta Estamos hoy de fiesta Cosémonos hermanos, afuera las tristezas Estamos hoy de fiesta Estamos hoy de fiesta Cosémonos hermanos, afuera las tristezas Llegaron los milagros con fuerza y poder Con fuego de lo alto, con poder pentecostés Cantemos todos juntos, unamos nuestra voz Con este bajo sexto también en la acordeón Charanda, Cristiana Al estilo de Humberto Rodríguez y la fuerza Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida El que esté preparado, con él se va para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando 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 Subiendo, subiendo y no bajando Les quiero que Dios que te mueren Al realmente no bajando Dans la lugares que le quiero con con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, 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 con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, en sus palabras viva, se mueve la mano de Dios, en sus palabras viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, 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 con poder. Con, con, con poder Con, con, con poder Y esperamos a un hombre Para volar alto con el señor ¡Viva, viva, viva, viva! Y cuando se llega el día Que no vamos a esta tierra Y cuando se llega el día Que no vamos a esta tierra Que no tendremos más llantos Que no tendremos más guerras Que no tendremos más llantos Que no tendremos más guerras Volaremos alto, volaremos Con Cristo Cristo hasta si nos partiremos Volaremos alto, volaremos Con Cristo Cristo hasta si nos partiremos Volaremos alto, volaremos Con Cristo Cristo hasta si nos partiremos Volaremos alto, volaremos Con Cristo Cristo hasta si nos partiremos Sola Music Records, poder latino Cristo no está muerto, Él está vivo 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 Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo, troceando en mis manos, troceando en mis pies, troceando en todo mi ser No, 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 no No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte en mis ojos Bueno, y esto es para que te goces en el Señor Son, 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 son ¡Suelo! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! Todos aquí alabando, todos aquí danzando Es este tres un hombre que en medio de su alabanza Todos aquí alabando, todos aquí danzando Es este tres un hombre que en medio de su alabanza Brinca danza Bosa y canta Dile a ver los grandes, dile a ver los chicos Dile a ver los pobres y también radijitos Dile a ver los grandes, dile a ver los chicos Dile a ver los pobres y también radijitos Mezclando en vivo, DJ Ever El crack evolución de Zona Music Records El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es Su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú gritar Si tienes ese gozo puedes tú saltar Su gozo sin medida él me da Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a adorar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús No voy a adorar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz Le diré Estoy enamorado de Jesús Megamixéu Megamixéu Estoy enamorado de Jesús Sube el volumen de tu aparato Siente y vive por un buen rato No te asustes con este ritmo Ponte a brincar ahora aquí mismo Ponle emoción, pon atención Pon toda tu sintonización Este berengue house Que tiene flow pero con un mensaje que no es un show De hecho ese barro te marca el patrón Que debes seguir hoy tu corazón No solamente es una canción Es un nombre que te hace mejor Tonta, jota, jota, jota E, 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 ese, 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 ese Tonta, jota, 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 jota E, 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 ese, 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 ese Ser original implica muchas cosas Sin ser diferente implica mucho más Tú has de decir yo soy original Pero déjame decirte que no es la verdad Disculpa si te hablamos con sinceridad Y es tiempo que veas la realidad La vida cada día se vuelve más pura Y tú con tus proficios son maduras Apareces a los tonelos porque compres otros seres Que su vida la resuelven con placeres Y es tiempo que tomes la situación Encuentra a tu persona que hace tiempo se travió No seas sabio en tu propio apilión Busca el cero de tu mal, aceptándote el creador Y el factorá, te entregándote su amor Tienes que ser diferente A lo que hace la gente Que se confunde sin control Tienes que ser original Yo, alguien como tú, me gritaba sin pensar Pues me gritaba, ¿para qué razonar? Mi mente la cerraba y mi yo prevalecía Si día a día, más y conmigo volvía Mi vida fue cayendo en una rutina Y por más que yo gritaba Más de la mejor, pues recuerdo lo que hacía Eran boberías Triste y solo un minuto me sentía Pero llegó un momento que me empecé a meditar Era de mi vida, si no era original Hasta que un día encontré una salida Aceptar a Jesús como luz en mi vida Ahora toca tomar la decisión De seguir sin una copia o tomar la salvación Como muchos lo han dicho, no es religión Pero sí lo mejor que es su versión Tienes que ser diferente A lo que hace la gente Que se confunde sin control Tienes que ser original Tienes que ser original Tienes que ser original Tienes que ser original Para mejorar Original Hay que cambiar Original Tienes que ser 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 original Alábale con el corazón, alábale con toda la pasión Fuebo está cayendo, fuego de Dios Fuebo está cayendo, fuego de Dios Puro Cristiano, puro, 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 puro Cristiano Puro Cristiano, puro, 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 Cristiano Un saludo para todos mis amigos los niños Les voy a contar esta historia del cochinito que andaba paseando Llevaba su colita enrollada y un mosquito en la punta Oiga bien, dice así Cochinito diga cuicuicui, cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui, yo no sé si usted se encuentra ahí Has traído quejas, has traído angustias Hasta tus problemas trajiste a mi Dios Y si te pregunto tú que le has traído Ni siquiera una ofrenda, trajiste a mi Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Toma mi mente, mi corazón Ven a mi vida, ven a tu amor Muévete en mi Dios, Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toma mi mente, mi corazón Ven a mi vida, ven a tu amor Muévete en mi Dios, Espíritu Muévete en mi Y esto es para ti, madrecita En este día tan especial Te vengo a cantar Con todo el corazón Traigo gozo en el alma Hoy quiero cantar a Cristo Alabanza con amor Pues Jesús me amó primero Lo confieso al mundo entero En la cruz lo demostró Pues el vientre de mi madre Para honra de su gloria Me escogió mi salvador Oh madrecita querida Bendigo el vientre que un día Con dolor a luz me dio Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Allá en tu morada Lágrimas que un día Includaron tus ojos Hoy se han convertido En llanto de gozo ¡Ay, ay, ay, ay! All this film is dope Ever DJ, el crack, evolution Ready for tape off Es de la mortiesta De la venta De la venta Indipendente De la venta 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mega mitzero Mega mitzero Yo soy el diadela Yo soy el de la candela Yo soy el de la zonera ¡Cuideme, Luis! Que siga la fiesta Seguimos gozando Y representando A Cristo adorando Dice Deja que suenen los tambores Y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba Hasta que amanezca Sube el volumen de radio Y deja que el ritmo siga sonando Vengo alabando Lanzando, brincando En la casa Estamos gozando Y que suenen los tambores Y siga la rumba Este party continúa Y nadie lo tumba Sube las manos arriba Y empiezo a sentir Como está quemando Es el poder que viene Desde arriba Aunque el mano Que está bajando Desde pequeño Me enseñaron Que todo es posible Si puedo creer Que en la montaña En mi camino Se puede mover Con un grano de fe Que en la tormenta Mi casa no caerá Porque eres fiel Que todo es posible Si puedo creer Desde pequeño Me enseñaron Que en tu mano Todo puede resolver Que nada puede Contra mí Porque me viste Si me das Tu poder Yo no temeré Ganaré Confiaré Venceré Porque todo es posible Si puedo creer Ganaré 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 Maduridad Música Dices tú Mi fiel amigo Aunque no te vea Vas conmigo Sigue dándome tu abrigo Solo dime ¿Dónde te persigo? A la luna y el sol Me deseando con tu favor El camino se hace mejor Y puedo sentir ese amor Que me salvó Aunque no te vea Yo te creo Sigo caminando firme Dependiente de tu amor Ey, sigues a mi lado Tu gracia no me ha fallado Sigo en pie Solo por tu favor Yo tengo un amigo Que a mí me guarda Tengo un amigo Que no me falla Tengo un amigo Que a mí me ama Cuanto me amas Desde pequeña Me enseñaron Que tú es posible Si puedo creer Que la montaña En mi camino Se puede mover Con un grano de fe Si quizás Me falten dos tornillos En la cabeza No sé qué día Eso cuál empieza Estoy de acuerdo Que no soy normal Música La feria Let's go Y tal vez Puede que me encuentres Hablando solo Y sé que de nada Me desenfoco Sé que dirán Que yo soy medio Loco Y puede parecerme una rareza Que la vida sea un rompecabezas Una de esas piezas Soy yo En ti encuentro mi lugar Es una locura Y por nada en este mundo Cambiaría esta aventura Tú me amas con tenuda Es una locura Y por nada en este mundo Cambiaría esta aventura Que si te amo Te amo Con locura En tu presencia No hay nada Que no pueda decir Eres tan real Que en todo lugar Yo te puedo sentir Yo te puedo sentir Tengo miles de razones Para tu camino Siempre seguir Porque todo cambia Cuando pruebo De tu amor Sin fin Sin fin Y puede parecerme una rareza Que la vida sea un rompecabezas Una de esas piezas Soy yo En ti encuentro mi lugar Es una locura Y por nada en este mundo Cambiaría esta aventura Tú me amas con ternura Es una locura Y por nada en este mundo Cambiaría esta aventura Jesús te amo Te amo con locura Que es lo que yo traigo el flow Quiero que mi gente se active Reggatón ya empezó Que los corillos se motiven Que lo que yo traigo el flow Quiero que mi gente se active Reggatón ya empezó Que los corillos se motiven Hacé stopping Open your heart to lock it Deja que el espíritu te toque Gozo que reforzará tu bloque Pa' que dejes de mover el bote Bote, 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 bote Dicen que mi música murió Pero esta palabra nunca muere Si Dios mismo me la dio Me llamó por mi nombre y me envió Me dijo búscame la oveja que se me extravió Sin prisa, con calma Ningún más te tocará Descansa en mi calma Ángeles te rodearán Sin prisa, con calma Ningún más te tocará Descansa en mi calma Ángeles te rodearán Sube el volumen que se sienta No importa si la cocina revienta Dale, súbelo y que se sienta DJT y el TVT de los noventa Que es lo que yo traigo el flow Quiero que mi gente se active Reggatón ya empezó Que los corillos se motiven Que es lo que yo traigo el flow Quiero que mi gente se active Reggatón ya empezó Que los corillos se motiven Y es que el miedo no dejamos el AKP Hagamos siempre fashion, flow, los Pounder del Tibet Monday Night Messiah como Seth Freaking rolling You know I'm the best, best, best Nada, tengo que envidiarle al mundo Y nada, tienes que envidiarle al mundo Y nada, tenemos que envidiarle al mundo Y nada, nada, no, 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 nada Y marronea, dale cal de marronea Y marronea, dale que mi marronea Y marronea, dale over marronea Y marronea, dale lutex marronea Y lo que yo traigo el flow Quiero que mi gente se active Reggatón ya empezó Que los corillos se motiven Que lo que yo traigo el flow Quiero que mi gente se active Reggatón ya empezó Que los corillos se motiven Y vamos a darle fuete Pa' que respeten los notos que estén quietos Haz lo que se quiente Vamos a darle candela Así, dale candela Y se atreve que se tire pa' que vea Voy a meterle bien duro pa' motivar a los corillos Quisiera quitarme pero no dudo De aquí no me quito el diablo Ya me tienen vela que me mete la candela Sacando campos marrones aunque le duela Ever DJ Hoy yo le quiero agradar El cambio me lamento por danza y le quiero danzar No quiero parar de alabar Yo no sé tú pero yo Hoy sí voy a disfrutarlo Esta fiesta ya empezó Con Cristo vamos a gozarnos Dale, sigue Que este party no acaba, se vive Dale, sigue No dejes que nada te derribe Dale, sigue Que este party no acaba, se vive Dale, sigue No dejes que nada te derribe Yo vine a lavarle de día Y hasta que la noche llegara Entonando muchas melodías No quisiera que esto acabara De aquí no me movería Hasta que el corazón tocara Expresa toda tu alegría Que aquí la fiesta no para 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 Está quieto, no sé quién me libra Libra por libra, el de arriba Siempre mira y derriba Tu documento la vigila La verdad no se compra ni se alquila Los muchachos se fatigan Fraquean, se cansan y se caen Pero los que esperan en Jehová Caminará, correrá Como el águila volará Dale, sigue Que este party no acaba, se vive Dale, sigue No dejes que nada te derribe Dale, sigue Que este party no acaba, se vive Dale, sigue No dejes que nada te derribe Quédate para siempre junto a mí Junto a mí No aguantaré si tú acabes de partir Es que tú eres como el café en la mañana necessary Y yo no sé, pero tú la me siento heavy Quédate para siempre junto a mí Junto a mí Señor, perdóname si no te cuento de primero Que sea, voy al centro en lo que quiero Este mundo no es pa' mí que me llamen al pasajero Y no somos de aquí, somos extranjeros Quiero que te quedes conmigo Porque sentirla pa' no la consigo Y por eso te digo Que digan lo que digan, yo me quedo contigo Porque tú eres la medicina que yo tomo a diario Y si me falta, ¿qué voy a hacer? No importa lo que digan, para mí necesario Quédate para siempre junto a mí Junto a mí No aguantaré si tú acabes de partir Bien, bien, bien Con mucha alegría y gozo Yo vengo a alabar al Señor Levanto mis manos y canto Para expresar que lo amo con todo mi corazón Si tú quieres alabarlo No pierdas un momento más Ven, dale la gloria y la honra Que ha llegado la hora para adorar al Señor No guardes más Tu devoción Deleítate En el Señor Y ahora vamos a votar en la gran presencia del Señor Y vamos a dedicar nuestro pensamiento y oración El insignio de si más por ser nuestro rey y salvador Dale con amor Tu alabanza Si estás en su camino Dios te guarda Si haces cosas buenas Él te da dicha y amor Cuando un deseo se cumple Indulce el alma Y ese deseo cumplido Es nuestra bendición Cristo divino Como te quiero Tú mi rebueno Eres la verdad Levanto mis manos Mirando al cielo Para darte gracias Por lo que me das Serán tus hijos preferidos Los que obedecen Los que amen la paz En el reino del ungido Siempre me ha dicha luz, amor y verdad Aleluya 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 ¡Santo! Ever DJ El crack evolución Nuevo hombre soy Mi nuevo corazón ya tengo La paz y el amor ya siento Porque ya he sido lavado con la sangre de mi Dios Transformado estoy Las cosas viejas pasaron Y de ahora en adelante Las que vengan serán hechas nuevas Por mi Salvador Que le daré A Jesucristo Por su misericordia Mi corazón En un regalo Es todo tuyo Señor Solo recuerdos Han quedado En mi vida pasada Porque Jesús Mi Salvador Ya vive en mi corazón En mi corazón Por eso canto al Señor En gratitud Por ese amor Que me mostró Por eso canto al Señor En gratitud Porque mi vida cambió Y me salvó Y me salvó Gracias Richard Mi gusto compartir contigo El gusto es mío hermano Y sobre todo cantarle al Señor Trigo limpio Sí señor Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Oraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa luz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa luz Mi libertador Mi libertador Está en ti Mi libertador De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste Dios Eres mi sanador Pobre de mi siervo, un día un rico pensó No tiene dinero como lo que tengo yo Por más que trabaja, más pobre lo miro yo Pobre de mi amo, piensa que el pobre soy yo Pobre de mi amo, piensa que el pobre soy yo Él tiene dinero, yo tengo a Cristo en mi corazón Él tiene riquezas pero yo tengo la salvación Vamos adorando, vamos alabando a Dios Vamos adorando, vamos alabando a Dios Él es nuestro rey Vamos adorando, vamos alabando a Dios Vamos adorando, vamos alabando a Dios No, no hay nada más lindo Y habitar en tu presencia y sentirte en mí Sabiendo que sin ti no podía vivir Solamente en tus manos me siento bien Guárdame en lo profundo de tu corazón Guárdame en tus manos, mi Dios Guárdame en lo profundo de tu corazón Guárdame en tus manos, mi Dios Porque si estoy en tu corazón Porque si estoy en tus manos, nada me arrebatará Porque tú eres dueño de mi amor Porque tú eres dueño de mi amor Señores, me es un gusto presentar en esta noche A un señorón Mi hermano en Colocho The Oasis for you Arriba, 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 arriba Ya no eres prisionero Las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar Jesús, te vino a salvar Ya no eres prisionero Las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar Jesús, te vino a salvar Ya no eres prisionero Los cadenas se cayeron Jesús te vino a liberar Jesús te vino a salvar Eres prisionero Los cadenas se cayeron Jesús te vino a liberar Jesús te vino a salvar Dios ha venido a sanarte Dios ha venido a liberarte Dios ha venido a sacarte Dios ha venido a salvarte Ya no eres prisionero Las cadenas se cayeron Jesús te vino a liberar Jesús te vino a salvar Eres prisionero, las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar Jesús, te vino a salvar Eres prisionero, las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar Jesús, te vino a salvar Eres prisionero, las cadenas se cayeron Jesús, te vino a liberar Jesús, te vino a salvar Dios ha venido a sanarte, Dios ha venido a librarte Dios ha venido a sacarte, Dios ha venido a salvarte Dios ha venido a sanarte, Dios ha venido a sanarte Dios ha venido a sanarte, Dios ha venido a sanarte Dios ha venido a librarte Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Bumbia Gracias Gracias Búscame en redes sociales como DJ Ever, el Crack Evolution